Bien, continuamos con esta interesante entrevista con el profesor Nicolás Jiménez, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesor, hablábamos de cómo el incremento de la tasa de interés de los bancos centrales, especialmente la norteamericana, ha puesto nervioso los mercados financieros. Y usted iba haciendo una interesante explicación de cómo esto está moviendo los mercados financieros, los bonos, los rendimientos y todo esto. Siga con esa interesante explicación. Perfecto. Así estaba incluso tratando de combinarlos con los mercados a futuro, ¿verdad? Vamos a ver. El aumento de la tasa de interés hace resentir hacia abajo, genera un riesgo hacia el decrecimiento de la economía global. Y, lógicamente, si la economía global descrece, pues tiene impacto en las importaciones, que significaría demandar divisas, y en las exportaciones, que significaría ofertar divisas. Es decir, tiene un impacto por ahí. Pero, ¿qué pasa? En el mundo nosotros tenemos muchos tenedores de dólares. De modo que si yo sé que el dólar va a seguir revaluándose, y los precios internacionales son influyentes en ese comportamiento, ¿verdad? Si el dólar se va a seguir revaluando, muchos especuladores pueden operar en mercados a futuro vinculados con los tipos de cambios. Y pueden, entonces, hacer fuertes inversiones hacia, por ejemplo, el fortalecimiento del dólar. O, sencillamente, como los otros. Hay una relación inversa entre el fortalecimiento del dólar y los precios de los derivados del petróleo, en este caso, cualquiera de ellos. Claro. Es una relación inversa porque, de alguna manera, como esos commodities, su valor lo expresan en dólar, entonces, si el dólar se fortalece, es como si estuviesen bajando los precios en dólar, y encareciéndose en euros. De modo que, como el euro que se está devaluando, que es un asunto que nos favorece a nosotros, en este caso, pero a América Latina no le favorece. ¿Por qué? Porque en América Latina las monedas se están devaluando, pero en la Dominicana hay dos o tres monedas más que no se están devaluando. Así es. Nos favorece en ese aspecto. Pero, ¿qué ocurre? Si yo sé que los precios del petróleo en dólar pueden bajar, yo no me apalanco ahora. Ahora, no tiene sentido. Ahora, si los precios del petróleo pueden subir en el futuro, yo hago contratos a futuro hoy a un precio previamente establecido para yo comprar, hacer mi transacción, mis acuerdos ahora y hacer las transacciones futuras. Y eso hace que aumente la demanda de petróleo hoy, que entonces presione los precios del petróleo hacia el futuro. Es un punto que yo lo tengo bien claro respecto a ese tema, y entonces hace que el oro, por ejemplo, no lo tomemos como refugio, sino ganancias especulativas en otro tipo de materia prima o commodities que puedan generar más ganancias a futuro. Y es menos dinero para dedicarlo a la producción de bienes y servicios a nivel global, porque es un dinero que vamos a los mercados financieros de manera especulativa. Ese es un punto que está ahí en la línea, está abierto, está como si fuera algo que está en la expectativa de lo que puede ocurrir. Entonces, ¿qué pasa con América Latina y qué pasa con República Dominicana con todo esto? Bueno, República Dominicana no es exportadora de petróleo, nosotros somos importadores de petróleo, ¿verdad? Primer punto. Segundo, República Dominicana es un país deudor, de modo que el encarecimiento de la tasa de interés, el crecimiento de la tasa de interés, encarece nuestra deuda, si queremos pagar en mañana, si la tasa de interés fueron 10% de una deuda equi, y ahora sube a un 15%, entonces hay un efecto de costo. Incluso, sobre todo, en particular, deprétamos a tomar, en este caso. ¿De deprétamos a tomar? ¿De deprétamos a tomar? Sí, no, no, deprétamos a tomar. Sí, pero algunas veces, algunas de las deudas que se toman en otros países, son tasas fijas con una prima. Por ejemplo, muchas veces se toma como referencia la LIBOR, ¿verdad? Bueno, la LIBOR, como tasa, va un 3% sobre la LIBOR, sin modo que si la LIBOR se mueve, entonces ese 3% se va en masa, se va, entonces todo eso depende de cuáles sean las condiciones en las que se tomaron los préstamos. Dominicana tiene una ventaja, y es que en República Dominicana la estructura de la deuda descansa en deudas multilaterales y deudas en los mercados financieros, no en la banca privada. El peso de la deuda... La colocación de bonos. Sí, el peso de la deuda en la banca privada... Es menos de un 3%. Sin embargo, la gran deuda dominicana es en los mercados de valores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como se nos maneje, se desarrolle los riesgos de los instrumentos emitidos, puede ser que mañana Dominicana sea más apetitosa para llegar capitales o menos apetitosa. En ese aspecto, nosotros no hemos estado manejando, a mi entender, de manera correcta, ¿verdad? Porque República Dominicana mantiene una dureza y por eso tú has visto que han entrado muchos capitales al país que han ayudado también a las reservas, unidos con el turismo, que aunque está afectado ahora con el tema de la... de la... con el tema de la Fiona, del huracán Fiona, pero las remesas siguen siendo un fuerte para nuestra entrada y tenemos una posición de reservas de más de 13.800 millones, un poquito más bajita, en como estaba el mes pasado, que era 14.000 y pico, pero la caída no ha sido tanto comparado con lo que ha sido el histórico en la República Dominicana. Entonces, esas son cosas que favorecen, ¿verdad? Más que la República Dominicana tiene algo que le favorece, un clima, de alguna manera, político, con cierto marco de estabilidad, que la gente no se puede analizarlo, pero al final tiene efecto en los resultados de una economía en cualquier sentido que le podamos hablar. Dominicana goza de unas muy buenas relaciones internacionales y estamos explotando de alguna manera esas relaciones en favor del país. De modo que, si bien el aumento de la tasa de interés y el crecimiento de los precios de los commodities nos está afectando negativamente, eso contribuye a mitigarlo, más aún con el tema de la revaluación del tipo de cambio. Profesor, el tiempo se nos agotó. Qué pena. Bueno, usted lamentablemente ya va a ser prácticamente parte de este equipo, porque usted va a venir con mucha frecuencia y tiene el compromiso hecho en público. Bueno, mis saludos a todos también, muchísimas gracias. Bueno, señores, finaliza por esta semana EN Meridiano, nos vemos el lunes ya con el jefe del barco, el señor Freddy Sandoval. Don Freddy. Sí. ¡Gracias!